Sí, nos ilusiona a todos, ¿no? Un gran jugador, un embajador a nivel mundial, un ícono, una gran persona que nunca ha dado que hablar, siempre ha sido la inspiración de muchos niños, de muchos jóvenes, y eso es lo que hemos creído conveniente hacer la propuesta para que venga a estar presente en esta noche amarilla. Así que comenzamos el año con mucha alegría y con mucha ilusión. Solamente, presidente, para confirmar, ¿no? Se rumoró por ahí que Sport Boys a lo mejor no venía, esto quedó totalmente descartado. En el momento, habíamos tenido algún inconveniente con la logística, eso estábamos consiguiendo y hoy a la final de la tarde se consiguió los boletos vía Quito para que puedan estar mañana en la mañana aquí hasta el mediodía. Perfecto, presidente, una cosa más. ¿Qué tanto le afecta a Barcelona esta posibilidad de que el campeonato contra el fútbol pudiera postergar su inicio, tomando en cuenta este litigio que hay por el tema de los derechos de televisión? No, no va a afectar, ¿no? En la parte deportiva, en la parte económica, eso va a hacer que posterior se junten más partidos, están los de las Copas Libertadores, las sudamericanas, entonces, se complicaría, ¿no? Ya está planificado, creo que es el tiempo justo que todos hemos esperado para hacer una buena pretemporada, para hacer partidos amistosos, pero bueno, ya eso lo deciden el tema de la federación, el inicio del campeonato, nosotros estamos listos y preparados para enfrentar desde el día 11 que estaba previsto el torneo nacional. Presidente, ¿hubo algún diálogo con el empresario de Maikel Arroyo el día de ayer, hubo una reunión, ¿cómo avanza el tema? Siempre seguimos dialogando y conversando, ¿no? Por eso no lo damos ni por cerrado ni por ratificado. Siempre hay cosas que solucionar, como se lo dije el día ayer. ¿Y algún porcentaje en cuánto estaría lo de Maikel Arroyo para Barcelona? Lo único que le puedo decir es que va a haber sorpresas en la noche amarilla. ¿Estará en la noche amarilla, presidente Maikel Arroyo? Lo único que le puedo decir es que va a haber sorpresas. Presidente, sobre la venta de boletos, sobre la venta de boletos para la noche amarilla, ¿cómo va a ser? Ya llevamos 20.000 boletos vendidos hasta el día de hoy, de un universo de 33.000, 32.000, 33.000 exactamente. Eso nos da la pauta de que en estos dos días más que faltan, tanto el viernes como el sábado, vamos a poder vender la diferencia, 12, 13.000 boletos más, y vamos a tener un estadio completamente lleno. La diferencia, para que no piensen mal siempre, es el tema de los propietarios y los socios que tienen el derecho a asistir con su credencial totalmente gratis. ¿Cuachovera se queda en Barcelona? La aspiración es nuestra que sí, vamos a ver. ¿Han conversado con el jugador? Sí, el técnico, nosotros los dirigentes, sí. Él sabe que queremos tenerlo acá y siempre vamos también a respetar la decisión del jugador, pero es un jugador muy importante para el proyecto 2018. ¿Oficial? ¿Oficial se va para Barcelona, pero sin embargo se va a Bélgica, no? ¿Perdón? ¿Se lo quiso a su hijo para Barcelona, pero se termina yendo a Bélgica? En eso están, ¿no? Vamos a ver si se ratifica o no. ¿Será esa la sorpresa para Barcelona? Vamos a ver, como le dije, con Barcelona nunca se sabe. ¿El rival de la noche amarilla cambió o sigue siendo el mismo? Hasta hoy es el Sport Boys de Callao. No hay ningún inconveniente, hubo un tema de logística que se ha solucionado en el transcurso de la tarde, pero esperamos que el día de mañana, al mediodía, estén ya vía Quito, aquí en la ciudad de Bélgica. ¿Oficialmente han recibido alguna propuesta por Huacho Vera? Siempre el interés, el interés de algunos clubes nacionales que quieren tenerlo en sus filas, pero como le dije, para nosotros es fundamental e importante Huacho en el proyecto 2018. ¿Cómo va a ser la negociación con el Guayaquil City, precisamente con Huacho Vera? Porque decían algunos directivos que estaban esperando el OK, nada más de Barcelona. Bueno, como le dije, ya eso dependerá del jugador y también después de los dirigentes, en este caso nuestra decisión con el cuerpo técnico, que es en este momento que él siga, rotundamente, que siga en el torneo 2018 con Barcelona. ¿El tema Michael Arroyo ya es prácticamente seguro que pertenece al conjunto de Barcelona? Como le dije, seguimos conversando, es una posibilidad muy importante, no la hemos negado nunca, es la aspiración del hincha, del dirigente, del socio, de nuestros propios compañeros, y aspiramos a poder dar esa alegría, la posibilidad de integrarlo al equipo, a Michael. ¿Qué es lo que estamos abordando en la situación de Michael Arroyo? Un jugador de ese nivel, de esa jerarquía, de ese costo, no es fácil, ¿no? Esta negociación no es de última semana, es de meses atrás que llevamos conversando, pero siempre hay temas que afinar y definir. ¿Cómo le dije al presidente?